Hola a todos. ¿Quieres ver cómo se transforman los monstruos más salvajes en los NPC más divertidos y amigables? Pues este es el canal que estás buscando. Aquí, encontrarás videos únicos y exclusivos que no podrás encontrar en ningún otro lado. Además, tenemos una sorpresa para ti. Puedes pedir que tu personaje favorito sea parte de nuestra historia y así, evolucionar de una manera increíble. Así que no esperes más y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguna transformación y conozcas nuevos NPC que te robarán el corazón y te volarán el cerebro. Te esperamos.